Yo creo que el Grupo Gafar en realidad lo que hizo fue un reforzamiento de nuestros sueños, de lo que queríamos hacer o lo que sentíamos en ese momento, porque al encontrarnos con otras personas, con los mismos sueños y con los mismos ideales, lógicamente nos hizo sentir que estábamos en el lugar y en el momento adecuado. Lógicamente éramos artistas en ciernes y para muchos de los profesores, que inclusive nos regañaron por hacer el primer año de la Universidad de Bellas Artes una exposición como grupo. Ellos nos dijeron que era muy pronto, en realidad tal vez era pronto, pero era ese ímpetu que teníamos y las ganas de seguir adelante que es lo que nos motivó para, y ves el resultado hoy día, estamos aquí todavía. Mi nombre es Ronald Muñoz Hernández, soy escultor de formación académica en la UCR, trabajé como docente de 25 años y estoy aquí con un grupo de amigos, el Grupo Gafar. Mi nombre es Álvaro Hernández, soy egresado de la Universidad de Costa Rica de Bellas Artes, soy parte del Grupo Gafar que existió en la época de la Academia de nosotros. Mi nombre es Rodolfo Martín Rodríguez, soy egresado de la Universidad de Costa Rica, especializado en pintura al óleo y aquí recordando viejos tiempos allá en la década de los ochentas y estamos retomando nuevamente toda la ilusión que teníamos en esa época. Mi nombre es Freddy Guillén, estudié enseñanza de las artes con especialidad de pintura y con estos compañeros allá por los años ochenta en la Universidad de Costa Rica, actualmente presionado y hace diez años formé la Galería de Arte Costa Ricense. Guillermo Forras, muy orgulloso también de pertenecer al grupo. Para mí ha sido muy grato volver a encontrar a mis excompañeros y amigos como parte del grupo que pretendemos en este momento activar nuestro trabajo, nuestra fusión de grupo. Mi nombre es Armando Madrigal Hidalgo, soy graduado en Bellas Artes y en Educación. Orgulloso de estar en el Grupo Gafar porque todos tenemos una capacidad increíble individualmente y como grupo. Mi nombre es Sergio Barrantes Flores, igualmente con el grupo de amigos nos graduamos en pintura, un tiempo muy memorable para nosotros, por eso siempre mantuvimos la amistad a pasar de los diferentes trabajos. Ahora ya pensionado pues he sacado más tiempo para un renuevo en el arte, toparnos con los amigos y estamos ahora pues ilusionados con este nuevo proyecto de Gafar. En aquellos años pues todos veníamos de lugares prácticamente lejanos. Lejanos. Freddy, el Dure Alba, Ronald de Limón, yo de Limón también y algunos de los demás compañeros del área metropolitana, pero todos fuimos como llegando al mismo lugar tal vez por esos deseos de descubrir cosas que nos hacían soñar, ver de forma diferente los paisajes, los colores y en realidad yo creo que cuando entramos a la Escuela de Bellas Artes, el camino que teníamos enfrente no lo teníamos como claro, era como un sueño y era como un avanzar en la vida e ir soñando y adivinando. Los primeros cursos de dibujo, poníamos los cartones y los modelos adelante y todos detrás de esos cartones dibujando y después hacíamos un recorrido involuntariamente viendo el trabajo de los demás y ahí comenzó también un relacionado. Mira qué bien está trabajando esta imagen o este boceto también. Y entonces ese roce ahí en los talleres fue uniéndonos a través del trabajo en el dibujo, el arte y después en acuarela, en grabado, en óleo, en escultura. Mira, miren, esos son momentos que unos en los diferentes cursos que llevamos de especialidades pues van afianzando al grupo viendo el trabajo y admirando también el trabajo de los demás, de los compañeros. Nosotros fuimos alumnos de Néstor Celedón, Domingo Ramos, Lola Fernández, Luis Dael, Chepe López, Gisela Dajay, Paola Pignani, Chepe López, José Luis López, Luis Rodríguez en grabado, Luis Dael, ya lo nombramos, Emilio Arguello, quizás, Tobarilla en escultura. Una generación de profesores excelentes. Pero, Álvaro, no solo eran profesores, eran artistas, porque esa es la gran diferencia. Hay una gran diferencia entre los artistas que tienen, son profesores que dan su conocimiento, pero ellos también ejecutan obras. Entonces eso es importante porque es una gran motivación para los alumnos. Sí, porque era parte del grupo de los ocho. Sí, grupo ocho. Grupo nacionalista. Esa parte fue muy bonita porque era parte de extraclase también, porque Luis Dael nos invitaba a su casa. Sí, y a exposiciones también. Y después de ahí creo que fue la única exposición, por lo menos como grupo, pues cada uno se dedicó a estudiar, porque no habíamos ni empezado, y algunos se fueron por escultura, pintura, en mi caso por enseñanza, creo que Armando también, y ahí nos dispersamos un poco por el trabajo. Bueno, porque también, bueno, como creo que la mayoría de muchos, trabajábamos y estudiábamos. Yo creo que yo solo el primer año de carrera lo pude hacer solo estudiando, luego ya me dediqué a trabajar en educación, y de ahí ya hasta que me mencioné. Entonces siempre la carrera fue, pues nos encontré, como éramos estudiantes de nocturno en realidad, éramos de noche, pues trabajamos de día. Entonces nos encontramos en algún curso, en otro, este año no, pero el otro sí, y así hemos mantenido la unidad de grupo, por lo menos comunicación. Cada uno traía su talento, ya habíamos practicado anteriormente en la escuela, en el colegio, entonces ya cada uno sabíamos que teníamos esa área que había que desarrollarla. Sí, eso no nace ahí, tiene mucho fondo de las puertas. Éramos los carajillos que le hacíamos la tarea a los otros, cuando había que hacer un dibujo, cuando había que hacer esas cosas, a nosotros nos llamaban. Ahora, había una gran ilusión, porque yo me acuerdo que después de las clases, Sergio, Rodolfo y yo, Martín, mi querido Martín, pues después de las clases, o los sábados, nos íbamos a pintar al paisaje, y era un asunto que hacíamos por iniciativa propia, entonces nos íbamos a la montaña, eso era extra clase, eso era la pasión que nos motivaba en ese momento, entonces era una cuestión únicamente la parte académica, sino que aparte de eso, nos motivaba y teníamos la ilusión, lógicamente eran otros tiempos. Aunque apareciera la vaca tratando de comerse las pinturas. Sí, exactamente, que eso nos pasó una vez que fuimos a pintar al campo, que llegó una vaca y empezó a comerse toda la caja de pinturas, que la dejó media entera, digamos. He analizado, y no por la física cuántica, sino que las almas siempre se encuentran y se reúnen por alguna situación, y yo creo que nosotros teníamos algo en común, que era ese talento que de una u otra manera nace, incluso yo pienso que esas gotas de talento nacen con uno, ¿verdad? Y uno puede ir sacando, ¿verdad? Como sacando dentro del arco de la vida, seres que se dedicaron al arte, pero lo interesante es cómo hay veces los talentos se encuentran y toman decisiones importantes como la que tomamos nosotros en algún momento en Bellas Artes, ¿verdad? Hacer un reto, hacer una revolución de ideas, y de repente estábamos unidos ahí delante del estatus quo de Bellas Artes, y se hizo algo muy interesante. Es un reto, y ahí arrancamos para exposiciones que vinieron a futuro. Ahora lo retomamos a vuestra visión, una visión un poquito ya más madura, ya no como una novatada. Esas son las cosas cuando uno comienza a estudiar en artes y exponerse al público, exponerse, sacar una obra a crítica, a comentario. Y en la Escuela Villar de Artes, ¿verdad? Eso fue algo muy atrevido, ¿verdad? Pero nos genera también un reto en seguir luchando, seguir luchando. Así hicimos independientemente exposiciones en diferentes certámenes o vendiendo también en galerías, que se ha difundido más que todo en ese ambiente individual, en nuestro arte. Ahora, pues, a través de la amistad que hemos mantenido, entonces reunimos nuestra experiencia y no con el afán de solo seguir aprendiendo, más bien aportar, reunir, reunir en una sola obra toda una generación de los 80, de lo que aprendimos en este tiempo también. que cada uno de nosotros fue trabajando individualmente con su obra plástica, exponiendo, haciendo cosas, ¿verdad? Con toda la carga, como dijo Freddy, con toda la carga de seguir trabajando en educación y un montón de cosas, ¿verdad? Uno tenía que hacer esos grandes esfuerzos, ¿verdad? Grandes esfuerzos, pero que a un final lo estimulaban a uno, ¿verdad? Bueno, ya no hay susto. ¿Ya no hay qué? Ya no hay susto. No, no, ya no hay susto. Ya uno va como más decidido, ya entiende un poco más la materia. El tiempo y la experiencia que va uno acaparando con los años lo hace más atrevido y más bien ese reencuentro con los compañeros y en disperse a la exposición más bien nos ilusiona bastante, al menos de parte mía, motivado y muy ilusionado de volver a presentar los trabajos que yo hago y igual los de los compañeros, verlos. Siento que más bien es importante y bueno, no tanto miedo, sino más bien como alegría. Son como un retomar, no ver las cosas como ya terminadas y ya hicimos nuestra vida, sino más bien, no retos. Se agarra y seguimos trabajando y estimulando el arte nosotros mismos también. Esto no se ha acabado. Nosotros seguimos hasta adelante. Para que la acabe. No vamos a cerrar el círculo. Pintar esos deleites y nosotros seguimos. ¿Se venda o no se venda? Lo importante es el tiempo transcurrido desde hace muchos años cuando éramos mozos, quinceañeros, aprendiendo con grandes sueños y hoy día ya un poco ya sentados ya con una forma concreta que es lo que queremos en nuestro trabajo de la creatividad y es muy bonito en este momento poder mostrar el trabajo del Grupo Gafar que inició hace tantos años y ver el proceso, la madurez con que las obras se pueden mostrar en este momento. Ahí tiene que haber un cambio, lógicamente, ¿verdad? El pensamiento, de tratamiento, de conocimiento, en la misma destreza. Eso es lo que nos espera ver en la próxima exposición. A ver cuántos pasos hemos caminado y tal vez mirar hacia atrás y mirar lo que hemos dejado pero que en ello hemos basado nuestro progreso.